¿Qué tal chicos de Cybermix? Esto es un video muy rápido, ya está empezando a llegar la mercancía de Rise of the Beast, obviamente es todo lo pinche básico, esto lo sacaron para Bumblebee y pues aquí se repite y lo que es un puto descaro, Battle Trap Terror Con, claramente es Ironhide y este ya es un puto descaro wey, ni siquiera es Battle Trap wey, es Ironhide. Atrás hay un Bumblebee que ya vimos también en la película pasada, está los Legends que es Bumblebee, por ahí hay un Optimus y un Barricade Barricade, es el mismo pinche Legends que nos dieron en la película pasada, igual Optimus y pues lo más bueno entre comillas serían estos, no son One Step, tienen supuestamente aquí ocho pasos, son como Legends grandotes es Optimus, Rinox bueno, Rinox es de 6 pasos este se ve chidito, pues finalmente me lo llegan, y Bumblebee es igual de 9 pasos, trae licencia, entonces son 200 baros por estas cosas, no sé si lo valgan, pero pues no es tan malo, no es tan malo, este pues ya va llegando y pues así, así queda, entonces pues a ver qué, esperemos si lleguen los Voyager, ¿no? el Optimus, hay cosas nuevas de Jurassic World, pero pues ahí en fuera no hay gran cosa, bueno, hasta aquí mi reporte Joaquín ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!